Primer gol de Víctor Roque con la camiseta del Barça. ¿Cómo le has visto en el día de hoy? ¿Y cómo le has visto después del partido ahora en el vestuario? Gracias. Bueno, pues imagínate, radiante, feliz. Bueno, es una de las notas positivas también, ¿no? Portería cero otra vez. Nos han generado poco, al final sí, porque nos ha faltado esa calma con balón. Contra diez, ahí es donde tenemos que mejorar. Y por Víctor, muy contento, muy feliz, porque ha tenido ocasiones, no ha estado acertado en esas ocasiones, no ha tenido la fortuna y hoy por fin es un futbolista que lo intenta, que trabaja, que va en profundidad, nos va a dar, ya lo he dicho muchas veces creo, pero que nos va a dar muchas cosas. Muy positivo hoy el gol de Víctor.